Listo, mi amor. Ya le puedes feriar la niñera. No, no. Ya que estás en la app de la vivienda, entremos aquí que tiene QR. Sí, con la nueva super app de la vivienda, manejar su dinero es más fácil. Y también puede comprar todo lo que quiera donde encuentre el QR. Nueva super app de la vivienda. Aquí lo tiene todo.